Paula, Lapeque y Pareto. Nacía en San Fernando en el 86, en el año donde Argentina era campeona del mundo y su destino ya estaba escrito. Lapeque empezó a practicar judo a los 9 y para los Juegos Olímpicos del 2012 ya estaba representando al Club Estudiantes de la Plata. En 2014, Paula consiguió la medalla de plata en el Gran Premio de Judo en China. En el año siguiente, lograría ser campeona del mundo en Kazajistán y en diciembre de ese año, fue elegida como la mejor deportista del año en los premios Olimpia de Oro. En 2016, logró la medalla dorada y no solo eso, sino que fue la encargada de llevar la bandera argentina en la ceremonia de inauguración. También participó en varios Juegos de Verano, donde consiguió en 2008 el bronce en Pekín, diploma olímpico en Londres y la ya mencionada medalla dorada en Río. Entre sus títulos, Lapeque presume de ser tricampeona del mundo entre los años 2014 y 2018 y 13 medallas en el Campeonato Panamericano de Judo. En su vida privada, Lapeque es traumatólogo en el Hospital de San Isidro. Un ejemplo por donde lo vea. Constancia, pasión, disciplina, esfuerzo y mucho éxito. Señoras y señores, Paula Belén Pareto.